Hay tanta juventud reverdeciendo, son flores que no paran de brotar Pero nunca se nos pasa ni por broma, perdernos ni un segundo su aroma Son luchas que no tienen vencimiento, son almas que no dejan de brillar Gargantas que desbordan de esperanza, perfume esa preciosa libertad Hoy voy a cantar contigo mi amor, voy a cantar al filo de mi voz Voy a encender jueguitos de ilusión con otros corazones que no paran de soñar Voy a cantar contigo mi amor, voy a cantar al filo de mi voz Hola, 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 muy buenos días gente linda de cada jornada ¿Cómo están? Espero que muy bien Tenemos 18 grados, es lo que marca la temperatura de las 10 de la mañana Probabilidad de precipitaciones por el momento 0%, la humedad está un tanto estabilizada en 55% Y el viento sopla a 10 kilómetros, la máxima solamente alcanzaría hoy los 23 grados centígrados Así que bueno, se presenta una jornada dentro de todo fresquita, agradable Va a ir subiendo con el correr de las horas la temperatura para mañana Se espera que suba hasta 27 grados Y continúe subiendo ya al despejarse el cielo El día jueves estaría con sol pleno y ya con temperatura más de verano Que todavía corresponde a esta época Le avisamos al verano que todavía no se tiene que ir Que le tocan todavía unos días más Aunque se espera que el invierno también sea así un poquito cambiante Y que los calores de esta temporada se extiendan probablemente Más allá de la fecha que el calendario indica el verano Bueno, muy buenos días, Román Mariani que desde muy tempranito Viene cada mañana trabajando ¿Cómo estamos? Mire a él siempre, siempre Se lo hace madrugar, comienza muy temprano ahí con Laura Esta mañana se extendió, Laura se disculpaba Pero por favor, mientras tenemos material para mostrar Y cosas para compartir con la gente Enhorabuena estamos ahí Así que un saludo para ella que acaba de dejarnos el espacio Esperamos que la pantalla calentita, como suelen decir Para seguir compartiendo a través del Canal 6 Y como siempre lo hacemos en vivo y en diferido A través de nuestro Facebook Así que saludamos a la gente que nos sigue a través de Internet Bueno, mientras nos preparamos para mirar Para ver algunas notitas que le queremos compartir Vamos a ir buscando la primera pausa Nos tomamos un notecito Y nos vamos buscando la pausa con quien con óptica O un cativo ¿Qué te propone? Mirá, quedan dos días Estamos a 26, quedan dos días Promo 2x1 en Anteojos para Sol La mejor calidad, toda la moda Y especialmente recomendarte Anteojos, comprarlo solamente en ópticas En lugares donde te atienden profesionales Cuida tus ojos, te lo recomienda óptica Aunque atengo de la señora Sandra Marioti, la seda 182 Y de paso, de paso me voy también con una rebel Que tiene este shock de novedades y ofertas Todo, todo el verano Arbel, cosmética natural Te propone también convertirte en una experta Y ganar interesantes ganancias Aún para repetir, bueno, perdón Ganar interesantes diferencias Por ejemplo, sumar un extra A lo que ya estás recibiendo como ingreso Está importante, ¿eh? Puedes averiguarlo, puedes ver Habla con Adriana Bocali Líder, Arbel, en un cativo Chapello 565 Arbel te está buscando Vamos a la pausa, señor director Un más besito Hoy voy a cantar contigo Mi amor voy a cantar al filo de mi voz Voy a encender jueguitos de ilusión Con otros corazones Que no paran de soñar Voy a cantar contigo Mi amor voy a cantar al filo de mi voz Retornamos a esto de CINPORTV Y cómo andamos por ahí Verdad que está agradable hoy Agradable para hacer muchas cosas Porque, sobre todo si uno está en días de trabajo Ahora ya sí es de vacaciones Aunque de vacaciones es lindo cualquier prima Porque cuando tenés ganas de disfrutar De descansar De vivir cosas diferentes Cualquier clima viene bien La realidad es que con la actitud Que asumamos las cosas Es todo Realmente es todo Porque decía Está fresquito, agradable Mientras se mantiene así un nubladito Es una temperatura agradable Para los que tenemos que estar trabajando Para cualquier actividad que desarrollen En el problema de casa Que por ahí está de limpieza A esta hora Es agradable abrir Y que adentro puede refrescarse Y demás Porque viste que el agobio El calor es mucho en ocasiones Pero en los hogares donde hay aire acondicionado También necesitan poder librarse de eso Poder abrir Es bueno Ventilar mucho Y permitir ese cambio de aire Que es más que saludable ¿No? Realmente más que saludable Tenemos un mensajito De el taller protegido Donde nos dice que en el cuarto aniversario En el nuevo hoy edificio Te regalamos cuatro bandejas Con productos realizados por nuestros integrantes Tenés que responder a las siguientes consignas Nombra tres productos que se comercializan en nuestro local ¿Cuál es el color del edificio? Y deja los tres últimos números del DNI Esta es la propuesta Tenés que entrar ahí al Facebook A Paz y Taller Protegido Un cativo El regalo Cuatro bandejas Con las delicias Que se hacen ahí en el taller Realmente delicias Quien los haya probado Me va a dar fe de esto Y si todavía no lo probaste Por favor No pierdas más tiempo Tenés que hacerlo Es así Son unas delicias Todo lo que pruebes de Taller Protegido Es una delicia Realmente Un cariño a toda la gente Del Taller Protegido Que trabaja mucho Y muy Pero muy bien Bueno Te cuento que Nací Servicio Mecánico De Alejandro Seco Y Saúlina Morato Te proponen Una buena revisión De tu vehículo Freno Suspensión Inyección electrónica Servin de aceite Y filtro Control de fluido Mantenimiento del vehículo Diagnóstico Computerizado La Madrid 450 Un cariño muy especial Para los chicos Para Ale Para Para Saúl Que siempre están ahí Al pie Trabajando Te cuento Si estás Te hartaste De renegar Con el tema De la depilación Viste En especial ahora En mi tiempo de verano Que la piel está bien Al descubierto Que vas a la playa Que vas a la fileta Depilación definitiva Es tu solución Sopranois Siete zonas A elección Mil Quinientos Pesos Veinte por ciento Menos Por cada amiga Que traigas Si Es la propuesta La próxima ocasión El veintitrés De marzo Si El veintitrés De marzo Será La próxima ocasión Para hacer Depilación Definitiva Turnos Consultas Al 3572 437 161 437 161 Es el único Número Disponible Y la única Forma De Averiguar De sacarte De las dudas De consultar Y también De aprovechar De retener Un turno Para que ya Te hagas tu lugarcito Para que el veintitrés De marzo Puedas tener Depilación Definitiva Claudia Te atiende Ahí en ese número Y te va a evacuar Todas las dudas 437 161 7 zonas A elección 1500 pesos El costo Bien Y ahora si Vamos con la notita Que te habíamos prometido Se lleva a cabo A partir De esta jornada El torneo Profesional Sub-19 De tenis El profe Charlie Abugaut Sabe Todo De tenis Un exitoso DT Un exitoso En todo esto Que bueno Tiene que ver Con el desarrollo Del crecimiento Del tenis El semillero Del tenis De la provincia De Córdoba Él es parte De las autoridades Que conducen Los destinos Del tenis Aquí en Córdoba Y esto Hablaba hace Instantes Con Fernando Baceto Lo vemos Señor director Bueno Vamos a compartir La palabra De Charlie Abugaut Nuestro amigo Como te va Charlie Buen día Buen día Todo bien Preparante Para este gran Torneo Profesional Sub-19 Que va a ser El preludio A la inauguración De dos canchas De un hecho histórico Acá en Unión Si Este es un Torneo Profesional Como dijiste Sub-19 Categoría Sub-19 Que volvió Después de muchos años A resurgir Antes se llamaban Inserción Al profesionalismo Así que Nada Con el atractivo De que Da Wildcard Para un M15 En Piramar Buenos Aires Es un torneo Que reparte 15.000 pesos Entre los Semifinalistas Y el ganador Así que Tenemos chicos De todo el país Tenemos de Buenos Aires Un chico de La Pampa Un chico de La Rioja Cordobeses Santafecinos O sea Mucha gente Que está Viniendo hoy acá Organizado por Unión Y fiscalizado De alguna manera Por la Federación Cordobesa Si En realidad Está organizado Por la Asociación Argentina de Tenis De hecho Que tenemos Un árbitro Internacional Como que ellos Nos mandan Que es un cordobés Que estuvo en el Córdoba Open Se llama Hernán Juárez Y Estos torneos Ahora Se requieren De árbitros Internacionales Así que No, no Está todo fiscalizado Por la Asociación Argentina de Tenis También tenemos La Federación Cordobesa Y nosotros Que fuimos Los que gestionamos Hay chicos Que son promesas Que vienen Aquí todos Serán O tendrán Espectativas Pero hay alguno Que apunte Que se ha invitado Sí Sí, sí, sí Hay un chico De Buenos Aires Que viene como cabeza Sería número uno Y bueno Y después Bueno Vemos como Se desarrolla El torneo Así que Pero Es una categoría Justamente Que es la inserción Al profesionalismo Son profesionales Pero Con la condición Que tienen que ser Menores O de 19 años Que cumplan Hasta el 31 de diciembre Bueno ¿Cuándo arranca El campeonato? El campeonato Arranca ahora A las 10 de la mañana Y se extiende Martes Miércoles Y jueves O tal vez El viernes De acuerdo Al desarrollo De los partidos O se termina El jueves A la tarde O el viernes A la mañana ¿Por qué? Porque hay muchos chicos Que tienen que ir a jugar A Pinamar Los que no clasifican Tienen que ir a jugar Muchos que están anotados En la Quali Así que Con respecto A la inauguración De las canchas Tenemos una exhibición El día sábado De De un jugador De primera Atamañone De Río Tercero Y Y bueno Eso también Es otro acontecimiento Porque finalmente Se inauguran Las dos canchas Que hace muchos años Que estamos construyendo Y Y bueno En ese marco De la exhibición Vamos a hacer A inaugurar El Acá Las dos canchas Últimas Acá del club Tenemos pensado También Invitar A A Leyendas Del tenis Acá Gente que Fueron los que Armaron Las primeras canchas ¿Para este evento? Para este evento Sí, sí Gente acá del club Gente que Vio El nacimiento Del tenis En el club Neon Así que Bueno Estamos invitando A todas esas personas Que sean parte De este evento ¿Qué pasó con lo de Caleri? ¿Hay alguna posibilidad Que venga? No, no, no Caleri Se disculpó Y no Está de viaje Está de viaje Por el tema De la Copa Davis Están gestionando Están viendo A Del Potro Que Viaja al Miami Open Y entonces Están de gira Con los jugadores Junto con Gaudio Y Gustavo Marcaccio ¿Qué le va a permitir Al Club Unión Tener Más allá De que se amplíe El club Que siempre es progreso Tener 6 canchas En vez de 4 disponibles ¿Hacer otro tipo De torneos Más importantes? Bueno Cuando nació Esta idea Hace unos años Era para Recategorizar Las canchas Ya con 6 canchas Podemos hacer Futures Ya podemos hacer Estos tipos De torneos Podemos hacer Torneos regionales Los ex Grado 2 Que nunca pudimos hacer Más que Torneos Grado 3 Que ahora se llaman Torneos abiertos O sea Podemos ampliar Todo Nosotros La otra semana Tenemos un torneo Grado 3 De las categorías Sub 10 Y Sub 12 O sea En Junior Estamos acá Con Sub 19 Y la semana que viene Que es lo máximo En Junior Y nos vamos A los más chiquititos Sub 10 Y Sub 12 Charlie Entonces Para toda la gente Que quiere venir A ver buen tenis La actividad empieza Este martes A las 10 de la mañana Y ver Todo el día Todo No hay interrupción De partidos Al mediodía También se van a seguir Haciendo partidos Martes Miércoles Y creo que el jueves El jueves Ya va a ser En doble turno Ah Claro Siempre por la mañana Y después el jueves Ya en doble turno Si, si, si Ya a partir de mañana Ya es en doble turno Hoy se van a hacer Todos los partidos Corridos Hasta la noche Y después mañana Doble turno Pasado doble turno Y ahí finaliza Muy bien Y después El día sábado La inauguración Y el otro fin de semana Sábado y domingo Tenemos a los más chiquititos Para qué va el sábado Entonces para invitar A toda la gente Para este hecho Tan importante Y la exhibición Porque va a haber un partido Va a haber un partido Exhibición Donde después vamos a premiar Algunos jugadores Acá del club Y a partir de las 16 horas A partir de las 16 horas Los esperamos a todos Va a ser un gran acontecimiento Muy esperado por nosotros Por el tema de Finalmente Contar con las 6 canchas Sabemos de fanáticas Que estuvieron No hay cuánto tiempo antes Nos asombrábamos La cantidad de tiempo antes A la fecha En que se habilitaba La venta de entradas Haciendo Haciendo cola Para no perderse Los primeros lugares Una cosa Pero hay fanáticos Que por ahí Llegan a unos extremos Que realmente no Son difíciles de igualar Pero bueno De eso se trata El tema De los grandes artistas Y la gente que los sigue Que los tiene como ídolos Luis Miguel Está en Córdoba En el Sheraton Por supuesto Donde más se va a alojar Te recuerdo Si querés viajar Tenés que ir a TDH La propuesta Para una salida El 4 de julio Es a Jamaica Mira Un lugar paradisíaco Desde 1918 Pesos Por persona En base doble Te lo propone TDH Viajes Son castigo Ahí en Belgrano 696 Con TDH Viajás Sí o sí El agradecimiento De cada jornada Le hemos invitado Miriam Le extendemos la invitación A Jorge Lina Para que se puedan Llegar aquí al PIS A charlar con nosotros A nuestro living Estaba hablando Del agradecimiento Aparte Blanner Porque siempre Nos acompaña Con la ambientación También Néstor Gomes Con el alfiler Del living Y estudio De Por supuesto Un cariño Muy especial A Nico Canuni Que siempre Está pendiente De lo que necesitemos Y haciéndonos cosas Y ahora que Le gusta Expandirse Con las tareas De lo que tiene que ver Con el diseño Y ahora que tiene Esa máquina Impresionante Que hace Casi cualquier diseño Y nos ha sorprendido Nos debe La visita Yo creo que estaba De vacaciones Si me escucha Me lo dirá O quizá viajó No sé Pero creo que estaba De vacaciones Nico Nos debe Una visita Y si no Vamos a ir A el estudio A ir A visitar Nosotros Por supuesto Que sí A propósito También Hablando De visitar Hay una esquina En nuestra ciudad Que te propone Las cosas más ricas Los momentos más especiales Ambientarte Para lo que necesites Para un cumpleaños Para un aniversario Para una celebración De amigos Para una reunión De trabajo O para ir solito A mí me encanta A mí me gusta Me encanta ir Y sentarme Y tomar Ay yo me pido Un cortado Y el jarrito A mí no me vengan Nada con esos chiquititos Así que son dos tragos No Jarrito me gusta Me pido un cortado Exquisito Y con algo Hay que acompañarlo Y si no Un helado Pero un helado Por lo menos De tres gochas Lo hago muy Tanto Pero cuando lo hago Me doy con los gustos ¿Y a dónde? En Mabalia Con Gaby Ossi Con Julio Ahí en la esquina Que ya se está haciendo Tradicional Le han cambiado la cara A la esquina Ahí frente Al parque Frente A la plaza Y bueno Permanentemente La gente Elige Mabalia Para ir Y compartir Un buen momento Ahí en Coronel Putsi 25 de mayo Un cariño Muy especial Para los chicos Que están ahí Trabajando A lo largo De todo El día Bien Tenemos Más Para mostrarte Y el fin De semana Anduvimos Visitando Córdoba En mi caso Estuve por El barrio Güemes Les cuento Una intimidad Tengo ahora Mijo viviendo En ese barrio Y me llegué Y la verdad Que gratamente Sorprendida No conocí Esa zona Más Y me decía Hay mucha gente Que no sabe De este lugar Y luego Una amiga Que lo visita Hacidamente Me comentaba Sí Es muy lindo Es lo más Así me dice Marisa Bueno Y es lo más Barrio Güemes Ahí Por calle Belgrano Lugares Típicos Y que Bueno Lo que antes Era el Mercado Pulgas Y ahora Es el Paseo De las Artes Bueno Nosotros Hicimos un recorrido Un recorrido Que mostramos Parte De los Stands Que Ahí se están Presentando En las tardecitas De Córdoba Así Se cierra Toda esa parte Como peatonal Y se presentan Los Stands Estuvimos Con Delford Delford Arreguis Recorríamos Para Por la calle Por lo que en ese momento Es peatonal Al atardecer Se convierte en peatonal Que es el Paseo De las Artes Esto charlamos Con Delford Que se ofreció Espontáneamente Nos vio Aquí estábamos Filmando Sacando fotos Y me dice ¿Quiere que le cuente? Yo conozco La historia Del barrio Bueno Buscamos uno De los personajes Que nos parece Conocedor Del barrio ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Delford Le pedido Arreguis Bueno Yo vendría a ser De la tercera generación De acá Del barrio Mi padre Vinieron en el año 1929 En la calle Belgrano Al frente de la iglesia De la parroquia San Francisco Ahí en la calle Belgrano 613 Era todo conventillo Como era todo este barrio Ahora Han pasado Mucho tiempo Y volviendo Al Paseo de Cultura Donde estamos Ahora nosotros Antes se llamaba El Paseo de la Pulla Normalmente Toda la cuadra De la Belgrano Siempre fue negocio Comerciales Sí Porque En realidad De Belgrano Para arriba Era todo comercio Era como La parte céntrica Del barrio Y nuestro barrio UEM Este Ha sido Un barrio Muy antiguo De muchos personajes Como usted dijo recién Yo vengo Del bar Belgrano De los arregos Se trabajaba Las 24 horas Bueno Como todos Los comerciantes De aquí Y esta zona Para La caña Del otro lado Era todo Como quien dice De gente De todas Compañeras Humildes Todo Porque tuvo 3 4 clases sociales Pobre Media pobre Clase media Y la clase Que estaban Con el tiempo Fue generándose Muchísimos Avatares De la vida En cuanto a la cultura De este De este barrio Que tiene muchas Historias Que ha trascendido Y Hoy por los frutos Que se están dando A través De 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 la familia Rebol Donde la cual Ellos compradon Todos estos predios Todos estos manzanos Donde había En el año 1870 Eran cortaderos De ladrillo Esta familia Compró todo Y bueno Era familia Del linaje Que compraron Todo este edificio Y como vos ves Acá Toda la parte Arquitectónica Artesanal Digamos Entre la ventana Hierro Puerta Alparquilla De los techos Casa antigua Han sido diseñadas De afuera Entonces La cual Ellos Tuvieron la Perspicacia De como era Hombre De nivel De linaje Vas a ser Intendente ¿Para qué hizo Todo esto? Para que toda la gente Que trabajaba En la municipalidad No pagara Su casa El killer Vivían aquí Con el tiempo Esto pasó A ser todo Conventillo Porque murió Quedó Plasmado Para 100 años De donación Y bueno La cultura De los pasajes De acá Del pasaje Rebol Nunca flojo Porque los Artesanos Artistas Que venían En los años 1900 70 y pico Venían A los festivales Que venían De todos Los países De todas Las provincias Ya se instalaban En la plaza Del oso En la intendencia En la municipalidad Como también Así también En el cabildo Y en la plaza De la intendencia Y bueno Y algunos Pernotaban acá Felizmente Digamos Entre comillas Se había frotado De hecho De aquella casa Donde está Toda la plaza Ahora nueva Y ahí se hizo Una comisión Interina Donde la cual Los Los Funcionarios Que tuvieron En la municipalidad Decidieron Hacer una Comisión Donde la cual Se empezó A caminar El paseo De la puta Y los Artesanos Empezaron a levantarse Con todos los puestos Habido por haber Y hoy por hoy Tenemos Históricos Artesanos Escultores Como vos ves Una gran Primicia Un gran número De artesanos De actividades Que se han venido Desarrollando Y que se siguen Explamando En la cultura A nivel nacional Y aquí Y mundial Los vienen A visitar Gente de Groenlandia Grecia Austria Arabia Japón China Irlanda Polonia Holanda De todos los países Del mundo Como también Los hermanos Que son Latinoamericanos Y así Y así como Vos viendo Todos los Recovejos De aquellos Viejos Tradicionales Que Se han ido Haciendo Galerías Y comerciales Lugares nuevos Como hoy Está En primicia Para estos Años que se Vienen Avecinando Estamos Estamos en una etapa Del año Que es ideal Para todo lo que Es poner al aire libre ¿Qué pasa cuando Llega el invierno En las calles? Nosotros cuando Llega el invierno En las calles Siempre se sigue Lo mismo Lo tratamos de Poner algún Plástico Pero no Pierde la esencia El paseo Y bueno A la gente Le gusta Toquetear las cosas Caminar Y es como que Ya es una familia Que se va armando Con los que vienen Acá A pasear Pero Quedan Asombrados Los artistas Como así También No te dejo De decir Que tenemos El museo Americano Que está acá En la esquina Que tiene Muchas cosas Que son de mucha Importancia Y también La gente Que está ahí En el desarrollo De la cultura Pero La vivencia Que tiene este paseo Que ha quedado Flamado Toda la energía De aquellos De que dejaron La lucha Para que Esto sea vigente Y es muy emocionante Para mí Porque No es novedad Porque te vuelvo Te repito Y a todo lo que Digo lo mismo La calle Belgrano Siempre fue comercio Pero esto Ha pasado Sobre todo Los límites En cuanto a Todas las vigencias Todas las partes Digamos Tecnopólicas Que vienen En la Era esta Para diseñar Y hacer todo Propaganda De cada negocio Que tienen Los que vienen Alquilar Y que tienen Su comercio Muchas gracias Gracias por Estas imágenes Que nos ha dejado Por toda esta historia Y bueno Seguramente es a diario Que tienen anécdotas Y cosas que suceden Con la gente Que pasa por aquí Miles y miles De personas Normalmente Normalmente los días Domingos Tenemos casi 30 mil personas Más ahora Como tiene el portal Nuevo de Güemes Que se está haciendo Una obra muy bien Bueno Manifesta Que en el mundo entero Se está Comunicando a la gente Y está quedando hermoso Todo el barrio Güemes Ha levantado muchísimo Y bueno La gente está Totalmente contenta Bueno Nosotros Desde nuestro medio Invitamos a la gente A visitar El barrio Güemes Y especialmente Este espacio El espacio de las artes Muchas gracias Muchas gracias Muy atento Y emocionante Gracias De esta manera Charlamos Con todo un personaje Como decíamos Tercera generación De familia tradicional De ahí De barrio Güemes Que En un poquito de tiempo En unos minutos Nos resumió Lo que es La historia Del barrio Y ahora sí Si disponemos Director De la otra notita Si La tenemos ahí Al pie Para Para mandarla En este caso Caminando Por esas mismas calles Por Belgrano Nos encontramos Con Una cervecería Si Un lugar Muy acogedor Donde Veíamos gente De todas las edades Eso estuve observando Gente de todas las edades Muy jovencitos Y también Gente ya Adultos mayores Que me llamó la atención Porque digo Hasta resultaba Un tanto incómodo El tipo de asientos Que tienen Que son altos Y no son Ni mullidos Ni mucho menos Porque es madera Y demás Tiene una cosa así Rústica Y asientos altos Digo Hasta resultan Un poquito incómodos Para gente mayor Sin embargo Ahí estaban Y disfrutando Y para alguien Que no le gusta Mucho la cerveza Pude probar Uno de los sabores Exclusivos Que ahí Me lo menciona En la nota Que tiene Un contenido De cacao Una cosa No sé Cómo explicarlo Un sabor Tirando a Café Coñac Una cosa así Pero cerveza No era coñac Era cerveza Exquisita Riquísima Luego el programa Charlamos Buscamos al dueño Charlamos con él Y esto Nos contamos Mario Buenmes Alfredo Alverione Posta Cervecería Posta Que encontramos Un lugar espectacular ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gracias por estar aquí Un placer Que visiten Posta Bueno Bienvenido Y saludo A toda la audiencia Bueno Contame un poquito ¿Por qué hemos probado Algunos sabores Que no hay en otro lugar? No De hecho Nos dedicamos a eso La cerveza artesanal Trabajamos con microproductores Nos especializamos En buscar Micros Pequeños Productores Artesanos De verdad De la cerveza Para desarrollar Fórmulas A pedido Y recetas propias O compartidas Con las marcas A los fines De tener productos Inclusivos Todos de Córdoba Bien De diferentes localidades Y de las sierras Un lugar Que Me imagino Debe ser un clásico Para quienes Todavía no conocemos Esta zona Si La verdad Tenemos poquito Tiempo de vida Por suerte Nos está yendo muy bien La gente repite Muchos lugares Ya lo referencia Casi como obligatorio De la zona Así que ya se convierte Si quiere En un clásico Barrio Güemes Y está Estaba en una zona Donde el paseo De las artes Y todo esto Hace que construya Mucha gente Si, viene muchísima gente Y queremos Por ahí rescatar El espíritu original Del barrio Güemes Siendo un bar Bohemio Con detalles Agradable Artesanal Por rescatar Un poquito Lo que fue siempre El mítico barrio Güemes Y hemos observado Por ejemplo Que el dueño Se encarga Prácticamente De manera personal De cada uno De los que llegan Al menos lo intento En el día que se pueda Estamos presentes Siempre digo Tengo que animar Mucho al cliente Y le agradecemos Permanentemente Que los elijan Porque nos debemos A ellos Y lo hacemos Para que la gente venga Entonces cuando viene Intentar recibirlo Al menos Si les pueda Te invitamos también Y bueno Estar siempre Yo estoy todos los días Dedicado hasta que cierro Cuidando el lugar Y sobre todo Al cliente Que es el que Le da vida ¿Sabores para recomendar? Mirá En principio La Scottish Cacao Es una cerveza rosca Dulce aroma Y sabor a chocolate Y su producto Lo hacemos nosotros La verdad Nos trae muchas satisfacciones Y por ahí también La Golden Pomeno Que me hace Una gente amiga Unos microproductores Con exclusividad Para postas al licenio Entonces La propuesta De ya que estamos Queremos invitar Y lo queremos Recomendar Porque hemos sido Muy bien atendidos Para la gente Que pueda llegar Desde donde sea Que pase por Barrio Güemes Y conozca Por favor Estamos en Belgrano 731 En Galería Fuente de Gran Muchas gracias A ustedes Un placer Salud Posta Así se llama El lugar El lugar que visitamos Vamos buscando la pausa Vamos buscando la pausa Señor director Vamos buscando la pausa ¿Con quién buscamos la pausa? Con B Óptica Oncativo Óptica Oncativo Que te propone Dos por uno En anteojos Para sol Se acaba Se acaba la promo Tenés que llegar Si todavía no fuiste A elegir el tuyo Para vos Podés elegir Dos modelos O podés elegir Uno para vos Y otro para regalar Para alguien más De la familia Bueno Cuida tus ojos Compra anteojos Solamente en ópticas ¿Sí? Te lo recomienda Óptica Oncativo La cena 182 Y si estás pensando Por supuesto Que estás pensando En el cole ¿Quién no? Los que tienen chicos En casa Adolescentes También Bueno Están pensando En el cole Y que todo cuesta Y mira Te recomiendo El paseo De compras Más grande De la región Aquí en Oncativo En el tendente Mata 14 Full Home Tiene propuestas De precios Increíbles Que no encontrás En otro lugar Andá y compróbalo No te estoy diciendo Un verso Andá y compróbalo Realmente Descuentos De 25 30 40 50% Unas mochilas Preciosas Mira Me estoy poniendo A buscar una Porque estoy necesitando Para el trasladar La notebook Vienen unas Hermosas Reforzaditas Y también Las que les gustan A los chicos ¿Viste? Bueno Yo te digo Super precios Buenas mochilas Pero también Hay las que Vienen con Los últimos Los personajes De última generación Los que están viendo En la tele Los chicos Más que en la tele En Youtube Porque ahora Los chicos Se manejan Con el celu Con la tablet Y los ven ahí ¿No? En el Youtube A los videitos Bueno Esos personajes Que a ellos Me gustan Están todos ahí También Encontrás De todo Del precio Que necesites Y sobre todo El precio justo En Full Home Intendente Mata 14 Aquí en Uncate Voy a Lent 282 En Oliva Full Home Va con vos Al cole Vamos a la pausa Señor director Hoy voy a cantar contigo Mi amor voy a cantar al filo de mi voz Voy a encender jueguitos de ilusión Con otros corazones que no paran de soñar Voy a cantar contigo Mi amor voy a cantar al filo de mi voz Y estamos continuando con nuestro Siempre TV Y por supuesto el momento de mostrarte la ropa Claro está que después te la dejamos en detalles En Insta En Facebook Bueno en el perfil personal Ahí ya sabes Podés ver Todos los looks Que me probé Y lo de Eugenia María Eugenia Escaramuza Que bueno En este caso Me ha probado esto de una bolsera de gasa Al 10 En tono verde mar Acá se discutía Por ahí alguien dijo Se lee este No sé qué No Verde mar Verde mar Esto Bien Con Una musculosa negra Bordada Pero observe Dile Que bordado Mi amor Una belleza Con esto Bueno Hoy es martes Te lo estoy mostrando Para que ya puedas elegirlo Con el fin de semana Por supuesto ¿Sí? Los aros También con tonalidad A tono con Combinando con la cogollera Es espectacular Me encanta El largo de la cogollera También me gusta mucho El largo de la rodilla Es siempre elegante Porque después te sentas Y muestra un poquitito Apenas la rodilla Una cosa delicada Y queda elegante Como siempre El peinado Y el maquillaje Elsa Coaffer En independencia 181 El espacio Ambientado Por Party Planner Y por Néstor Bon Alquiler De Leavings Y hablando de Leavings Ahora vamos a recibir A una invitada Especialísima Que la queremos mucho Que es una amiga Y que es parte Del Multimedio Siempre Últil Es parte de Siempre TV Siempre, siempre Estás Todas las semanas Estás con nosotros ¿Me acompaña Lire? Bienvenida A mi Marisa Díaz Bueno Ella es nuestra Pastelera Nuestra repostera Nuestra cocinera Es todo Cada semana En mi cocina En tu cocina Conocemos Algunos tips Algunas cositas Que nos va dejando Marisa Porque es una apasionada De lo que hace Bienvenida Bueno Muchas gracias Por la invitación Bueno Te vemos En este Tu espacio Buah, claro Siempre vamos A su espacio Porque decían Mi cocina Sí Ahora No, es fácil Es mi living Bueno Y un gusto Recibirte Para poder Charlar Con la gente También Que nos acompaña Cada día Y verte Crecer En esto Hace Ya un año Comenzábamos Con esta Con este sueño Con esta idea De compartir Con la gente Los conocimientos Y el amor Por la cocina Sí Y la verdad Que Como le dijimos En el programa El año pasado En el gran curso Del año Hemos aprendido Y hemos crecido En lo que es Armar un programa De cocina Que no es No es fácil Porque estamos Muchas horas Cocinando Y Para que te pinte Como Así como Porque uno Que lidia Ando siempre Con el cabello Un recogido Delanta Y gofia Y bueno Nosotros estamos Acostumbrando Tanto glamour Digo No es fácil No es fácil No es fácil Entonces Le decimos Que el programa De cocina Que estamos Trabajando Con Noe Con Noe Con C. de León Que ella está A las cuatro horas Filmando Porque generalmente Los platos llevan Hores de cocción Hores de frío Y luego Después La edición Este Bueno Hemos aprendido En el camino En sintetizarlo En el tiempo Que tenemos Que va a ser Lo que son Veinticinco minutos Si Estamos Más o menos Entre eso Vamos con Veinticinco minutos Depende también De toda la preparación Que lleve Porque Por cierto Hay que mostrar El paso a paso Más allá De que lo reducimos En el tiempo Pero Mostrar el paso a paso Así que depende De que tan complicado Sea el plato Y la duración Que tiene Algunos que son muy breves Y otros que son Un poquito más Descensos Exactamente Así es Así es Y bueno Muy contenta Una repercusión Muy grande Que la verdad Supera Las expectativas De uno Y bueno Y uno tiene que responder A esas expectativas A esas demandas ¿No es cierto? Bueno Preguntame vos Porque no se Preguntame Le doy No es que yo No va por ahí Que te expulsara Sí Por ahí Cosas que aún Le siguen sorprendiendo En primer lugar En cada programa Yo me pongo nerviosa Antes de grabar No importa cuánto vaya Yo sí me sigo poniendo nerviosa Para mí Ha sido todo un desafío Pero bueno A mí Soy una persona Que los miedos No me detienen Nunca me detuvieron Entonces Siempre Bueno Claro Porque a ver Cuando hablamos Uno ve de valentía Y de atreverse Y demás No tiene que ver Con que no sienta miedo De lo que vaya a ser O de lo que vaya a resultar Uno siente miedo Sí El tema de la valentía Y del avanzar Siempre pasa por el lado De animarse a pesar ¿Ve? Exactamente O sea No dejar que Esa cosa en el estómago Que por ahí O ese cosquilleo Esa angustia Que en algún momento Puede dar algo desconocido Algo que tengo que afrontar Y que no sé cómo me va a resultar Que eso no signifique Que no lo voy a ver Sí Yo por ejemplo En mi espacio de trabajo Me siento absolutamente Cómoda Y tranquila No es que uno vive Pero bueno Caen ustedes Con los cámaras Con los micrófonos Y bueno Y toda esta discusión Que me he ido adaptando De poco Y la verdad que sí Con ustedes Uno se siente muy cómoda Trabajando Una respuesta muy alta Porque siempre útil Siempre te ve Es muy visto Entonces La verdad La semana pasada Me hicieron las chicas Unas consultas De unas recetas saludables Entonces fueron varias Y realmente Estaba cocinando mucho Yo grabé un videito Para explicarles ¿Viste? Darles las recetas Porque no tengo ningún problema En darles recetas Porque soy una persona Que pienso que Es poder sale para todos Y que Hay que ser generoso Y Mientras uno Mientras uno Lo haya aprendido Mientras más da Más recibe Totalmente Es una ley natural Eso existe Desde el principio De los tiempos De los tiempos De que el mundo Es mundo Dar significa recibir Y siempre se recibe En multiplicidad Y realmente Hay que ponerlo en práctica Porque Yo lo he visto Lo he evidenciado No es que uno da Para recibir más Sino que es una consecuencia Es una cadena Donde todos nos nutrimos ¿No? Donde genera La idea Lo que queremos Es generar Trabajo Autonomía Y el crecimiento ¿No? Y mostrar de pronto Que ¿Por qué me gusta Dejarte hablar Y contar Tu mirada Y tu percepción De las cosas Porque es mostrar Que realmente Se puede Que si dejamos De lado El estar Concentrados En Nada más Que en los problemas Y en El lamento Por las cosas Que no puedo Quizá resolver Porque de pronto No puedo resolver La economía Del país No puedo hacer Que los salarios Sean Más Más A la altura De De lo que Se necesita No puedo Cambiar Cosas Que no están A mi alcance Pero Si puedo Visualizar Que hago yo Con lo que tengo Con lo que puedo Y como me puedo Puedo crecer A través de eso Si, si Así es Yo creo que en la cocina Hay muchos campos De acción Realmente La idea Del programa Más allá De mostrar O promocionar Los productos Que uno pueda llegar A hacer Y transmitirle A la gente Que le gusta Que le interese La cocina Bueno Una salida laboral De algo Hay muchas cosas Para hacer Dulce Salado Pastelería Viandas Es sumamente amplio Es sumamente amplio Y dar la posibilidad De crear también Exactamente En función De lo que vas aprendiendo Vas probando sabores Yo recuerdo Haber hecho Una entrevista El año pasado En ocasión De que estuvo La gente De Pycor Haciendo una jornada Aquí en un castigo En el IPEA Y charlé Con un chef Y me decía Esto ¿No? Que la cocina Yo decía ¿Cuál es un ingrediente Que no tiene que faltar? O que no No tiene que faltar La creatividad El animarse A probar Sabores nuevos A mezclar cosas Y ver que salen Sí Y parece Serio marquetinero El tema De decir Cocinar con amor ¿No? Pero no No es marquetin Es una realidad Cuando uno realmente Le apasiona Te digo Te digo Porque Como todos En nuestro trabajo En nuestras cosas Hay un montón de cosas Que no han salido Que no han salido bien O que han salido De segundo O que han salido De tercera No todo sale bien No es magia Es práctica Con tránsito Pero vos Cuando lo haces Con amor Con pasión Hasta yo Me he sorprendido De Este Como Este Como salen las cosas Por primera vez A ver el plato preparado Por primera vez A ver un bárbaro Porque le he puesto Mucho amor Mucha de qué hacer Yo me sigo sorprendiendo ¿No? Y en este camino Que disfruto mucho Una cosa muy Muy valiosa De entre De entre las muchas Que tiene todo esto En tu orientación Hacia la comida saludable ¿Algunos consejitos Que podamos dejar Acerca de lo que Has ido viendo En la alimentación saludable? ¿Qué cosas Ahora sí Qué cosas debería haber Siempre en la cocina? ¿Qué debamos tener en cuenta? ¿Qué es lo que se puede hacer Como comida saludable? Porque la gente Uno le habla de comida saludable Y a veces piensa Que hay comida desabida Comida que no es rica Y no es así Nosotros hemos probado Rincores Que han preparado Jajaja 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 En realidad El origen De la cocina saludable Si bien no fue Como la formación Que yo recibí Cuando yo puse Mi pequeño local La gente Te lo pedía Porque yo Había puesto Todo lo que es panadería Y pastelaría Y como decía Bueno Llegué a la meta Que no Y La gente me decía Bueno No tenés algo más Más tranqui Algo sin harina Algo con un cereal Todo una cuestión Que yo no sabía Responder a esa demanda Entonces Digo no No llegué a la meta O sea Tengo que seguir caminando Tengo que seguir capacitándome En otra orientación Porque hay otro tipo De demanda Tipo cuestión De salud O de estética O de calidad de vida La gente te la demanda Entonces Bueno Así que estoy Con este camino De también Probar Nuevas recetas Y trabajar Con ingredientes Con los que yo No sabía trabajar Y realmente Los resultados Son muy buenos Son Por supuesto Que al sabor Al paladar Son diferentes Porque no estamos Acostumbrados A este tipo De alimentación En general ¿No es cierto? Ni siquiera O sea Cocinando Estamos preparados Como para Para ofrecer eso Tenés que especializarte Este No hay nada De otro mundo Pero se puede hacer Y bueno Y Estuvimos En ese camino Para responder A este tipo De demanda ¿No? ¿Con qué se reemplazan Por ejemplo Las harinas de trigo? Y las harinas de trigo Con mucho Con semillas Las semillas O sea La alimentación Saludable Si quieres Todo es saludable Pero Digamos Lo saludable Es lo más cercano A lo natural A lo que nos vamos a alejar Mientras más natural Más saludable Como en todos los sentidos De la vida ¿No? O sea Nosotros tenemos Una excesa Que lamentablemente Nos vimos De vida La sociedad En la que vivimos Las costumbres Nos van alejando Y así llegan No solamente En el sentazo Sino en todo Viste La entrega La angustia La depresión Entonces Bueno Esto trata De volver Al natural En todo sentido O sea A las frutas Las semillas Los lácteos Que se han cremado No es nada mal Para él O sea Yo no soy nutricionista Ni nada de eso Habría que consultarle No Pero son conocimientos Que vas adquiriendo En la práctica También Y analizando Y aprendiendo En el curso Y demás O sea Es compartir Un aprendizaje Para eso No se necesita Un título De nutricionista O sea Para decir Que podemos Acudir A las cosas Más naturales Para alimentarnos A que cuando Comemos cosas naturales Mientras más colores Hay en el plato Mayor nutrición Hay Son pequeñas tips Que uno Los puede considerar Y ver Y volver a lo natural Es salud Exactamente Que tu alimento Sea tu medicina Dijo Isabel Exactamente Y en todo sentido Creo que es un sentido Como ámbito ¿No? Hay de muchas cosas Que nos tenemos que Parcar para vivir Tranquilos Hay un 70% De enfermedades Por lo menos Por lo menos un 70% De enfermedades Que están directamente Relacionadas Con la alimentación O sea Por excesos Por carencias Pero relacionadas Pero relacionadas Con la alimentación Por eso Daría bueno La invitación De que cada uno Invertí un poquito Sobre el tema Y se enriquezca Un cierto Se cuide Se cuide Se amén Partiendo por ahí Amarse uno ¿No? Amarse Porque es necesario Empezar por amarse Para poder Tener La fuerza De voluntad Para decidir Por elecciones Que permitan Una vida más saludable Exactamente Personas que ya tienen Problemáticas de salud Por las cuales Se tienen que cuidar En aquellas cosas Que comen Igual Tendrán que ser Más cautelosos Pero si todavía No tienen ningún problema En el momento ideal Para prevenir Exactamente Cuidarnos Vivís Más saludable Tienes sufrir Más dolencias Sufrir menos dolencias Te ves mejor En la apariencia La buena alimentación Te ayuda A que no haya Envejecimiento Prematuro Sí Aparte que Aumenta la autoestima Totalmente La forma Y que sale Un cara de vida ¿No? Totalmente Decíamos Has venido creciendo De manera exponencial Ahora están ya Más instalados Con el local De la panadería Y demás En casa Sí Y Está siendo Muy requerida ¿No? Gracias a Dios Sí Yo siempre pienso O sea No es magia De un día Para el otro Nuestra historia Personal Es muy linda Es una historia De superacción Es una historia De De 10 años Digamos Ahora Hace un poco De ruido O se reconoce Un poco más El trabajo De uno Pero en realidad Ha sido Una historia Muy linda En mi vida O sea Lo que he logrado Lo que he soñado Todo me ha llevado Tiempo Constancia Escuarzo Y eso es lo que Lo ha hecho lindo ¿No? Lo que ha hecho Que uno El proceso El camino Hoy uno Se siente Realmente Tranquilo Yo en realidad Estudié Administración De empresas Trabajé Muchos años En la administración Nos encontramos En un momento Que Con mi marido Que Bueno Nos vinimos De coro Que nace Nuestro bebé Y bueno Nos encontramos Sin trabajo Entonces Bueno Yo empecé A trabajar En una panadería Aquí en Ocati Bueno Las condiciones No eran las mejores Entonces Bueno Ahí surgió La idea Hace 10 años Atrás De De Independizarse Sin Sin dinero Sin capital Sin nada Y No me da La cosa Decirlo Que No se sabe Quien soy De donde Vengo Y Y A donde Voy Digamos Yo Una historia De esfuerzo Y de trabajo No puede Pergonzar A nadie Por supuesto Por eso Que estoy contando Y en TV Bueno Entonces Motivándolo A él Que nunca Me voy a olvidar Él empezó A hacer El pacor En una escena En un bol De tupper Que tenemos La granja Que es histórico Nuestro bol De tupper Y empezó Así Después Yo de cocina No sabía Absolutamente Nada Nada Porque nunca Había puesto El enfoque En eso Y bueno Él empezó A hacer El pacor De maestr En la pata Flores Fuera De su horario Laboral Salía A uno A vender Y bueno Yo trabajé Después Yo conseguí Trabajo Lo mío Siempre Yo lo alejaba Desde la cocina Y juntos Fuimos comprando Todas las máquinas Todos los hornos La movilidad Todo en 12 24 70 y pico 84 Y bueno En estos 10 años Prácticamente Eso ha requerido Muchos sacrificios De toda la familia Porque hay cosas Que nosotros No podíamos Hacer Como Hacer 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 Que vengo Porque la cuento Porque mi idea Es motivar Que si se puede Aunque vos tengas Un mínimo Con ese mínimo Multiplicarlo Soñar En grande Como vos siempre Me decís Y bueno Y se llega Y se llega Y en todos los sentidos Y yo lo digo Para que Tanto él como yo Parten de cero Con Sin nada ¿No? Sin nada Y así No hubo ningún Impulso extra Nada No, ¿no es cierto? Entonces Bueno Hoy en día Vos podés decir Bueno Estás pagando tu casa Tienes tu auto Tienes tu pequeño Entendimiento De cual Podés vivir de eso Y en cual Es reconocido Pero todo eso Lleva tiempo A lo mejor Hay gente Que le llevara menos A nosotros Nos llevó 10 años Y Y bueno Tenemos el mismo Pensamiento De seguir apostando Siempre yo digo ¿No? A la capacitación Siempre Contando Porque siempre Surgen cosas nuevas A la capacitación Al ahorro Y bueno Y a la buena vive La noción Que yo trato de dar De llevar Y que buena Claro que sí El hecho de Tendernos la mano El hecho de Brindarnos Uno con otro Y Dejar de lado Esas Tontas competencias Y como dijiste Desde el principio El sol Sale Para todos Aquí hay Hay posibilidades Para todo El que Desee Ponerse Y dedicarse Y diga Bueno Yo voy a poner Esforzo Voy a poner Ganas Siempre Vengo otra La manera Exactamente Por ejemplo Los primeros Tres años De capacitación Han sido En el centro De formación De la UNI Donde yo Decidí Iniciarme Para Bueno Para justamente Para aportar Más productos Más servicios Más Eso ha sido De base De la formación Porque sinceramente Nunca he contado Con medios Como para decir Para dar una cuota De algún lugar Gastronómico De enseñanza Gastronómica Porque realmente No tenía Hechos Esos medios Bueno Este es un medio Que está disponible Para todos Aquí en Ocateo Por lo menos Está disponible Para todos Cualquiera Que desee Capacitarse Hay más De 50 cursos La escuela Talleres Que se brindan Desde el gobierno Municipal Año tras año Para que puedan Capacitarse E iniciarse Como Lo hicimos Si Absolutamente Accesible Si Por supuesto Nos formamos De tu tira bien De tu boya De todas tus cosas Pero Yo digo Que las manos Que tienen No importa Si no te gusta La cocina Cualquier otro Cualquier otro Oficio Que te pasione Que te guste Que te llame Digo El valor Que realmente Tiene Usted Si a usted Le interesa La cocina Google Cuánto cuesta Una cuota De una escuela Astronómica Está Promedio 4 mil Más Promedio 4 mil Pesos Por mes O sea Y tendríamos Que viajar Exacto Entonces Yo creo Que el programa Mi cocina Mi cocina Está transmitiendo Algo que realmente Tiene mucho valor Económico Por supuesto Es algo Que por ejemplo Yo he ido Luego de las capacitaciones He hecho capacitaciones Particulares En otros Espacios Por ejemplo Un curso Averigüen Un curso Como un programa Que nosotros estamos dando Está alrededor De los mil pesos De clase Si no más Yo en el verano Quise hacer un curso En Buenos Aires De pastelería De alta pastelería Digamos Que era Son tres días 17 mil pesos Entonces Realmente Y mucho Muchos de los contenidos Son los que estamos dando En mi cocina En tu cocina O sea Realmente Aprovechenlo ¿Escucharon? Aprovechenlo Claro que sí Y hablando De aprovechar Se viene Una sorpresita En el siguiente programa Y es En este caso Fundamentalmente Llamar la atención De aquellos Que nos ven A través de internet En este caso A través del Facebook Donde Se Sale En vivo El programa A las 6 de la tarde De el jueves Y que va a pasar ahí ¿Vas a hacer una pregunta? Si Vamos a hacer una pregunta Pero a veces también Atengo De paso a paso Y bueno Vamos a A la primera persona Que conteste en vivo La respuesta Que está Que le hemos dicho Mientras la cocinábamos Se lleva el postre El plato que preparamos Que es un gato argentino Es un postre Digamos Muy típico Que este año Vamos a Vamos a Repuntar un poquito Con la Con la Patrella Lo que vimos El año pasado Fue medio básico Digamos Como para arrancar Así que bueno Ahora vamos a tener Unas apuestas Un poquito más desaciantes Más ricas Más lindas Y bueno Para que Si no te dedicas A eso Como emprendimiento Esto es bueno Sorprender a la familia ¿No? Contestar a alguien El estómago Es un buen Inductor Para el corazón Está bueno Siempre Y justamente Hablábamos De cocinar con amor Y que tanto más Para los seres queridos ¿No? Para los seres amados Así que no te pierdas El jueves Porque mucha gente Lo ve Obviamente Está la comodidad De que queda grabado Y después Lo puedes mirar A la hora que sea Porque muchísima gente Ingresa a ver el programa Pero Para aquellos Que reserven En ese tiempo A las 18 Para mirar Pero mirar la receta Para que puedan responder A la pregunta después Porque el primero Que responde No es sorteo Lo venimos aclarando Porque claro Normalmente Estamos haciendo Regalos Que son Con compartir Las imágenes Y demás Y sorteamos Después entre todos No Esta vez no es sorteo Es a quien esté atento Y responda rápido Es más que todo Una forma De Digamos De De Y agradecer A la persona Que realmente Lo interesa Que realmente Lo ve Y Que realmente Nos está acompañando Creo que Es como un fijo ¿No? Claro que sí Es Mimarte Mimarte un poquito Decirte gracias Por estar ahí Exactamente Vos estás Y nosotros También estamos ¿Sí? Bueno Queda para que nos dé La premisa Cuando esté Todo Finicitado Para la participación Que va a tener En el mes de la mujer Con todo esto Que tiene que ver Con el Mostrar lo que se puede hacer Motivar Incentivar Y de paso De gustar algo Que por cierto Hoy no trajo nada Porque la sorprendimos Le dijimos Mimarte Tenés que venir Tenés que venir Queremos charlar con vos Porque Queremos contarle Un poco más de vos A la gente Así que Estamos Estamos en contacto Te convocamos Para un próximo programa Y sigamos charlando Siento cómoda Como en mi casa Es ratito Que prepares Que prepares Así Esas cositas tuyas Como para No digo Prepares comida Sino Comentarios Para dejarle a la gente Porque Nos encanta sumar Y proponer cosas Que Las personas Puedan salir Favorecidas ¿No? Si Les ayude O sea Yo creo que Un mensaje fundamental A todos Lo que hagamos Es que Que todos Los pensamientos Positivos Que tengamos Todas las emociones Positivas Que tengamos Nos van a llevar A buen puerto Que no nos trabamos En los obstáculos Y lo hablo Desde Desde mi propia experiencia Porque si algo Tenía en mi vida Han sido obstáculos ¿No? Entonces Si yo me Quedo con eso Yo creo que El mensaje Es ese ¿No? Y superando Obstáculos Paso a paso Que lleven El tiempo Que te lleven Claro que sí No, no te quedes No pierdo tiempo En estar preguntando ¿Por qué a mí Todas esas cosas Que nos lleve El ego A decir ¿Por qué yo? Porque yo No importa No importa por qué Importa cómo Salgo de esto Cómo avanzo Cómo sigo Gracias Felicitas Bueno Muchas gracias Por la invitación Placer de tenerlo Bueno Ella es parte del equipo Por supuesto Ya todos lo saben Ella pertenece A nuestro multimedia Y seguimos trabajando Junto a Noé Se animan a más Con mi cocina En tu cocina Y traerte propuestas Tenemos que ir a un corte Tenemos que ir a un corte Breve Muy breve Así Musiquita Lo va a decir Si quiere Para que Invitemos al siguiente Que nos está esperando Un caballero Ahora tenemos Un caballero Para aquí Para el libro Para contarles también En cosas Que tienen que saber Esto es Siempre Este Hoy voy a cantar contigo Mi amor Voy a cantar al filo de Mi voz voy a encender Jueguitos de ilusión Con otros corazones Que no paran de soñar Voy a cantar contigo Mi amor Voy a cantar Y retornamos a nuestro living Y les anticipé Que teníamos invitado Un caballero Que estaba guardando Jernazo Bienvenido Gracias por venir Muchas gracias Mita Gracias por invitarme Estamos para Compartirles fundamentalmente De una actividad Que tiene que ver Con la cooperadora De la escuela De Colonia Concha Y una fiesta Muy importante Que se realiza Por tercera vez Y ya es A nivel regional Así comenzamos Como lo grande Todo sujeo De charlas De que podíamos hacer Para algo nuevo Algo de fiestas nuevas Y nos gusta hacer fiestas Con el coche Bueno Los chicos Más jóvenes Lo produjeron Muy bien Con la fiesta De comedia Al disco Que gracias a Dios Tuvo muy buena repercusión Así que bueno ¿Y qué se les gusta En esos discos? En esos discos Bueno El menú es Lechón frito Con verduras salteadas Después Por los discos Con puré Y postrela Que rico A mí Yo voy por el pollo Bueno A mí me gusta el pollo Pero debería Estudar el lecho Porque es muy rico Gracias Y nos hace mal Es todo Humido Es que Tuvo mala forma Mal apresa Yo en realidad En los discos No ¿Quién es? Sí Todo depende De cómo se lo cocine Y de la cantidad Que uno coma Porque de ahí Claro Bueno Eso Si ya vamos Por el tercer Me hizo más Me hizo más Dicilante Cuando viste tres platos Te va a ser más Pobre estómago No normal Pero bueno No La verdad es que Es muy rica Comienza muy bien Y bueno La pauta está Que la gente Nos acompaña Todos los años Y cada vez más ¿Y quién fue el portador De las revistas Ahí? Y mirá El que te abre Y te hace Por la tienda Ah bueno Yo soy Tiago López del Disco Y un amigo Jorge Cepeda Que hace el flechón Y Marco Barber Que hace el puré O sea Nosotros valimos Siendo los más Los valios Lo tenemos Todos los otros Que nos ayuden Por supuesto Que solo nos movemos Pero bueno Los de la receta Somos nosotros Y bueno Es un conjunto De gente Que trabaja La receta Y digo Los que condimentamos Digamos Somos nosotros Claro Porque hace falta Manos Un tanto expertas Porque estamos hablando De un plato preparado Para multitud de personas Como por ejemplo ¿Cuántas porciones se preparan? Y porciones No sé cuántas salen Pero como salen En bandeja Pero trabajamos Para 250 200% de personas O sea que Claro Es mucha cantidad Estoy hablando De cocinar Con 6-7 discos Cada uno Claro Y son grandes también Entonces bueno Hay que buscar Las proporciones A ver Y uno va aprendiendo Por unos años Vas probando Yo siempre digo A todos Que Hacen las cosas Suaves Después En el tiempo Mejor Claro Si uno se pasa Pasaste de acuerdo No se me vuelve 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 Hace años En mi cocina Y le gusta todo esto Así que bueno Sale lindo ¿Y ya tenían una receta Que se consiguieron Que alguien les acercó Así en cantidades O ustedes se prepararon Nosotros 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 no preparamos Porque siempre Te digo Como uno hace muchos años Que está en computadores Y cosas Haciendo comida Siempre Para mucha gente Entonces vos Más o menos Vas manejando Los condimentos Las cantidades Vas anotando Por ahí Sobra un Fáltame Fáltame Pero además Lo importante Que la gente Quede tranquila Quede bien Satisfecha Que si Después tenés Que te dice Uy un poquito más suave O otro Un poquito más Pero bueno Claro Difícilmente Para la normalidad De la gente Que sale A alguien Que le guste A todos Claro A ver Como vamos Un placer Pero pronto Que no esté A lo mejor Muy picante Si le quieren agregar No pues le deje Bajo Y le ponen Cabrón Pero bueno Eso es Como La mayoría Queda con Entonces bueno Eso es lo que Te deja tranquilo Que vos Trabagaste bien ¿Todavía Tarditas? Sí Sí Hay tarjetas ¿O todo? 400 pesos Sí Me he vivido 200 pesos Menores Un buen Menú Aparte Hay Cuando van Llegando Le mandamos Muchito Tomeito Después Consiste En la mesa Porque igual La pica No te ves El tarjet Me come De todo La verdad Me va diciendo Eso Yo estoy Desaguboreando Se pueden imaginar Al momento Que estamos En vivo Y directo Con esto Es mediodía Y este caballero Está mencionando Todo ese menú ¿No? Es complicado Es como que No es hora Para hablar De eso Es como Una tortura Pero bueno ¿A dónde Se puede dirigir Para conseguir El tarjet Bueno La verdad Que antigo Me acolaría Tomás En la torre de Argentina Yo siento Porque en la casa De Carlos Barro No se puede hacer La dirección Porque el Carlos Barro Lo conoce Todo el mundo Claro Aquí No castigo Meditamente Sobre todo Hay personas En especial Que todo el mundo Las podan Exactamente Están tantos teléfonos Como eso En la torre de la comisión Así que Manólo con teléfonos En los afiches Que están pegados En las publicidades Salen todos los teléfonos Así que Bueno La mando De una de problemas Oscar Es presidente Del consorcio caminero Y recientemente Integrante De la asociación Del consorcio caminero De la provincia Cuéntenos un poquito Cómo está eso Bueno Así es Hace muchos años También estoy Del consorcio caminero Del consorcio de Colón y Cocha Y bueno Trabajando siempre Hay gente Que muchas veces No lo entiende Y yo no trabaja Entonces trabaja Con honores Y yo trabaja Porque a uno le gusta Y con ganas de hacer Cosas para el tiempo Porque es así Al margen de que Vos también usen los caminos Lo usas a todo el mundo Y bueno Entonces Hace muchos años Como está decía Que he trabajado En el consorcio De Colón y Cocha Y este año En la asamblea Anual que se hace Ahora obviamente Se hace en Nooliva De la asociación De consorcios Camineros de la provincia De Córdoba Que hay mucha gente Que no sabe Es la agrupación Que contiene A 19 regionales De la provincia De Córdoba Y dentro de esas regionales Hay 16, 17 consorcios En cada región Y se agrupan En 19 regionales Y esas 19 regionales Los agrupa La asociación De consorcios Camineros de Córdoba De manera que no conoce No es complejo Pero bueno El que conoce Más o menos Sabe de que le han Para el que no sabe Le explico Más o menos Y entonces Esa asociación Es la que se encarga Antes de existir Eso Esto hace 8, 10 años Que existe Entonces Se fue organizando Para que la asociación Sea el nexo Entre los consorcios Y el gobierno Entonces Esa es la encarga De pelear Digamos las cosas Con la provincia Y bueno Desde la asamblea De este año Que hubo renovación De autoridades También Me agarró De un problema Que nos propusieron Para la asociación De consorcios Así que Bueno También ingresa Porque digo Me gusta Todas estas cosas Así que Me gusta trabajar Para eso Hubo a finales Del año pasado Algunos cambios Que se implementaron Lo que se propusieron Estuvimos en ocasión De una reunión Que hubo Con el presidente De herida Donde Se habló De tener Algunas previsiones Para los primeros meses Del año Para mejorar La conservación Que se paga En la provincia Para la conservación Y bueno Es larga la historia En algún momento Si vos tenés ganas Y querés invitarme Te explico todo eso Pero es un tema largo De cómo Se trabajan los consorcios Cómo te pagan Cómo se va pagando La provincia Y bien Viene la La ocasión Para declarar Que ahora Como Eduardo Que es conocido Nuestro No me acuerdo Pero nosotros aprovechamos Acá También En realidad No es el presidente De la provincia Se tomó Un compromiso Con los consorcios Que era Estar al día Con la conservación Te hablo del día ¿Por qué? Porque Nosotros trabajamos Hacer reglamos Caminos Y en realidad Y en realidad Te pagaba Mínimo Cuatro meses Hasta seis Y hasta ocho Entonces Era como que Es imposible Por supuesto El que no se manejaba Más que bien No podía llegar Porque imagínate Más ahora En el momento de la inflación O el combustible Los compran Y te lo pagaban Cuatro meses O seis meses Todo un tema No podés recuperar No 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 Entonces Osvaldo Con esa premisa La verdad que Cumplió Los días Pagan Dentro de los Treinta días Y quizá menos A veces Bueno Cosa que va mejorando Y todo eso Lo va trabajando La asociación De los socios Que me Son cosas Que se van peleando Peleando En el buen sentido Si Si Discutiéndolo Poniéndolo Sobre la mesa Para encontrar O sea Las problemáticas Que tenemos nosotros Lo siento Como se trabaja Porque bueno Puedes esperar Cuando un vecino O viene una lluvia Y te dice Tienes que arreglarme Y a mí que no Esperame que me pague No Tienes que arreglárselo En el momento Bueno Es todo un sistema Que bueno Se ha ido mejorando Y gracias A la formación De la asociación De los socios De los socios De los socios De los socios Pero no se fue mejorando Mucho Sobre todo el presupuesto De conseguir dejar Siempre algo El contabón ¿No es cierto? Para los primeros meses del año Porque el presupuesto Digamos Se hace en el principio de año Claro Y en esta época Que el agua Que el agua le pasa Exactamente Entonces se deja Para emergencia Una parte Porque a veces A nosotros Nosotros nuestros Porque acá No es tan complicado Como en las zonas Más bajas Nosotros tenemos Complicaciones Que bajan las aguas Muy rápidas Y rompen los caminos Más abajo Inundan Y bueno Siempre hay En épocas del año Cuando hay seca No pasa nada Pero cuando viene El llovedor Por un lado Es mejor ¿No es cierto? Porque toda la zona Estamos ahora Por ejemplo Frente a una cosa Terracuda Hasta Dicen Que va a ser una cosa Terracuda Porque Por lo menos Eso es lo que se ha anunciado Es lo que se ha anunciado Y lo digo Que falta Falta mucho Todavía Pero Está buena Pero bueno Entonces el agua Es bueno Para eso Y a veces Hace daño En los caminos Pero bueno Forma parte De lo que hay Y forma parte Seguramente De las tareas En las que se tienen Que abocar Los consuelos Los consuelos Y te digo Es bueno Es un trabajo Si te gusta Lindo Y grato Porque Todos te alejan Todos te restan Y bueno Uno hace lo que se puede Y está trabajando A tono En los pedidos Pero no sé Claro Dedicando un tiempo Para Para el beneficio De todo Para el beneficio De todo Por eso es lindo Toda esa discusión Para que la gente Lo entienda Bueno En ocasión Que ya hablemos Específicamente Sobre el tema A crear la invitación Un pulsado Para que nos sentemos A dialogar sobre esto Porque en realidad Hoy lo convocamos Para que pudiéramos Difundir La actividad Que vamos a reiterar Ahora la invitación Porque hay tarjetas Porque hay tarjetas Disponibles Y nada Se lo pueden perder No Comidas al disco No Por lo menos Son exquisitas Yo todo lo que he probado Del disco Es exquisito Y es una modalidad De cocción Que le da muchísimo sabor A cualquier caja Le da un sabor distinto Sí Un sabor distinto Muchos dicen Que es por el material Por lo que sea Pero la verdad Vos haces Cualquier cosa al disco Y sale lleno Bueno La invitación Entonces Tercera fiesta regional De comidas al disco Colonia Cocha Esto es El domingo Tres Mediodía Al mediodía Domingo Al mediodía Baile por supuesto ¿No es cierto? Hay comidas al disco Y el baile Y el baile Con el cuarteto popular Cuarteto popular Con José Alistos Velarde Así que están todos invitados Lo van a pasar muy bien Fiesta familiar Para disfrutar Que mejor Un día domingo ¿A dónde la vas a pasar mejor? Comer al disco Después bailar Compartir Buenas charlas Entre amigos Exactamente Eso es Aparte Yo siempre digo Recaudar fondos Para la escuela El tema es que En las escuelas rurales Y sobre todo En las escuelas rurales No se pierda Todo lo que era En un entonces ¿No es cierto? Toda la manera La gente ha tenido que Inmigrar Por distintas casas Al pueblo La zona rural Quedó vacía Pero bueno Yo siempre digo Que no hay que olvidar Las raíces de cada uno Y seguir como Seguimos nosotros La escuela tiene Una historia muy linda Triste y linda Porque estuvo cerrado Mucho tiempo Y bueno Y se recuperó Y se recuperó Ahora el 18 de marzo Los últimos cinco años Que se vuelve a reabrir Así que bueno ¿Cuántos chicos Tiene actualmente? Hoy la matrícula es Entre seis Y el año que viene El año que viene Va a ser ocho Así que bueno Es un buen número Considerando que Sabemos que Hay casos En los que va quedando Uno o dos alumnos Es una cuestión Que se da de manera natural Por la inmigración Desde los campos A las ciudades Porque hay otra Modalidad de trabajo Exactamente Que van cambiando Los tiempos Y sabemos que Estas escuelas Subsisten Gracias a las familias Que se le ponen El hombro Y que conforman Estas cooperadoras Y luchadoras Que trabajan Y que realizan Estos eventos Para permitir Que Totalmente Que lo que quedan Los pocos que quedan Que tienen sus niños En el campo No tengan que Pensar Exactamente Y nos superpoblar Teniendo Nosotros por ejemplo En el caso nuestro Una escuela Inmensa Para traer A los alumnos Que quieras Esa escuela Como se habló Había La matrimonía Era de 110 alumnos Hay escuelas Las escuelas De campo Bueno Yo tengo mucha Nostalgia Al respecto Porque yo fui A una escuela De campo Bueno Entonces Saben Lo que es Y sé Lo que Lo que representa Y además Es un lugar Donde Se aprende Muchísimo Justamente Porque Son pocos Los chicos Que conforman La matrícula No obstante Por ejemplo En mi caso La maestra Llevaba todos los grados ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo? Porque ahora Llevaba todos los grados Nosotros creo que en aquel momento Éramos algo de 35 chicos En total No existe más Esa escuela Si se cerró No está más Escuela San Martín De Colas Oeste Ah De Colas Sí No está más Pero No está más Y me da mucha pena Cada vez que lo pienso Porque Es un espacio Muy querido Y donde uno Pasa momentos Tan especiales ¿No? Y los chicos Del campo Justamente Que tienen En ese lugar Y que es único Eso te marca Esa escuela rural Yo lo veo Mi hijo Y lo veo De los padres Más grandes Que estamos ahora Todavía ahí Te marca Marcan los hijos Marcan a uno Un montón De cosas Que se viven Dentro de esa escuela Y ahí Se cría uno Con valores Muy fuertes Muy fuertes Muy fuertes Yo recuerdo La crisis Que fue El último grado Lo terminé En Oliva En la ciudad Y fue tremendo Qué cambio Sí Yo estaba espantada Horrorizada De lo que era La escuela No porque fuera mala Sino que Acostumbrada A lo que es El ambiente En un lugar De autorrespeto De sumo silencio Aparece la seña Y no huele una mosca A ver A un chico Que te escuchaste Decir ¿De qué habla Esta mujer? De qué habla Yo te entiendo Porque Yo no Yo lo terminé Pero a mi hijo Le tocó En la época Que se cerró La escuela Inmigrar Y fue un caso Porque está Sí Es muy duro Así que bueno Felicitaciones Por seguir adelante Y todos Apoyar La escuela De Colón y Concha En este caso Este fin de semana Domingo 3 El gran almuerzo La fiesta Tercera fiesta Regional De comidas Alico Gracias No No Por favor Gracias Vamos Y siempre Dispuesto A venir A comentar Todo lo que se hace En la zona rural Que gracias a ustedes Se sabe Muchas gracias Un placer Y bueno Como ya estamos En horario De la despedida Desde aquí Y no más Te dejo El directo Del corazón De cada cierre Y qué decir Después de las cosas Que hemos escuchado Hemos hablado De esfuerzo De dedicación De cumplir sueños De no quedarse Con Marisa Díaz Y ahora con Oscar Hablamos de Cuidar La esencia Cuidar Las raíces Proteger Esos espacios Donde Uno Crece Y bueno Y adquiere En este caso Como la escuelita De campo Adquiere Los valores Adquiere Esas cosas Que son únicas De cada espacio De cada lugar Sin desmerecer Ninguna escuela Estamos hablando En este caso Puntualmente De una escuela De campo Esos lugares Que uno Quiere Que uno ama Que lo cual Se vive En momentos Tan particulares Porque es la época En que se va creciendo Y en el caso De la familia Que se va compartiendo Ese crecimiento Compartiendo Relaciones De familia Familia Con familia Reunirse A compartir Por ejemplo Una mesa Como este domingo Cosas que no tenemos Que perder Por favor No las tenemos Que perder Por mucha tecnología Con que contemos Por más que las redes Nos tengan ocupados Mucho tiempo No dejemos De disfrutar Esos momentos De encuentro De mirarnos A los ojos De reírnos Juntos De compartir La música Las anécdotas Las cosas lindas Que mejor Que esas oportunidades Alrededor de la mesa La familia Todas las edades Porque cosas como esta Las comparten Todas las edades Cuantas cosas hay Que comparten Todas las edades Ahora Hay como unas brechas Generacionales Tremendas Justamente Por todo ser Tecnología Pero estos encuentros Nos hacen bien Así que Gente Si podemos disfrutarlos Ahí hay que estar Directo al corazón Nos vemos Mañana Nuevamente Si Dios quiere Siempre te ve Hay tanta juventud Reverdeciendo Son flores Que no paran De brotar Pero nunca Se nos pasa Ni por broma Perdernos Ni un segundo Su aroma Son luchas Que no tienen Vencimiento Son almas Que no dejan De brillar Gargantas Que desbordan De esperanza Perfumes A preciosa La libertad Hoy voy a cantar contigo Mi amor Voy a cantar al filo de mi voz Voy a encender Fueguitos De ilusión Con otros corazones Que no paran De soñar Voy a cantar contigo Mi amor Voy a cantar al filo de mi voz